Hace 100 días que comenzó el movimiento Black Lives Matter y continúan las protestas en Estados Unidos. Viajamos hasta Portland, donde la policía lanzó este domingo gas lacrimógeno para dispersar a la multitud. Imágenes muestran a un manifestante con los zapatos ardiendo después de que lanzaran un cóctel Molotov donde se encontraba. La manifestación fue declarada una revuelta. Los cócteles Molotov que lanzaban los manifestantes contra la policía provocaron un gran incendio. La policía respondió con gas lacrimógeno para dispersar a la multitud. Al menos una persona resultó herida y decenas fueron arrestadas.